¿Has venido a llevártela? No me quiero ir. Algunos harán locuras por amor. ¡Oye! ¡Oye! ¡Ya estoy ahí! Ella se volverá loca de ira. Quiero que confieses que eres una tramposa. Tú no sabes lo que es tenerme como nene. Te sorprenden, te divierten. Al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.